Tan directa, lo llamó payaso, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo. Está llamando a su casa, a la casa de Farfán, un circo, y a él, un payaso. Luego habló con nosotros, Largo, nos dijo, aquí estamos reclamando un derecho que tienen mis hijos de tener un vínculo de convivencia sana con su padre. Dice, pero a pesar de que la actualidad vive en Lima, el padre no ejerce sus derechos de convivencia y paternidad. Y esto es importantísimo lo que ella dice. Porque por ahí he leído que, ah, no, lo que pasa es que Melisa Cruz, cada vez que le rebajan la mensualidad, o cada vez que quiere algo más de plata, ella reclama y sale a reclamar. Ella está aclarando y dice que lo que quiere ahora, que el padre está retirado del fútbol, su residencia no está en el extranjero, está acá, en el Perú, en Lima, dice que él debería tener, ejercer los derechos de convivencia y paternidad. Hemos visto en estos días desfilar en el programa padres y madres que luchan por tener el derecho a convivir con sus hijos, que otros padres se los niegan. Sin embargo, Melisa Cruz dice, ¿no? Yo quiero que su padre ejerza derechos de convivencia porque yo se los doy. O sea, yo lo dejo hacer. Entonces, dice, como está escrito, dice, ¿no? El padre no ejerce sus derechos de convivencia y paternidad como está escrito en una conciliación. Dice, mis hijos son menores de edad y no se van a sentar en ningún set a declarar sobre cómo su padre ejerce. Maltrato psicológico, atentando contra su autoestima y exponiéndolos a burlas de sus compañeros por faltar y ausentarse cuando ya había quedado con sus hijos. ¿Quién se hace cargo después de eso? De la tristeza, de la cólera, de la decepción que genera en mis hijos. Tú me conoces, le dice al reportero, y sabes que soy la única que puede defender los derechos de mis hijos. Quiero que quede claro que no estamos hablando de dinero. Hablamos de dos niños que merecen ser queridos, apoyados y fortalecidos por ambos padres. Se profesa con el ejemplo, no con frasecitas. Así, directa al corazón y a la conciencia de Jefferson Farfán ha sido Melissa Cluj. Está desatada. Yo hace años que yo he seguido la relación de ella con Farfán desde que estaban juntos, desde que se separaron. Este programa lo siguió Melissa Cluj. Se sentó acá varias veces cuando estaba en pleno proceso de separación de la foca Farfán, entienden por qué me detesta la foca Farfán y me demanda cada vez que abro la boca. Pero lo que dice ella es cierto. Está diciéndole al padre de sus hijos, oye, estás acá, pasa tiempo con tus hijos, disfrútalos, llévalos al colegio.